en español soy dominicano americano nacido aquí orgullosamente dominicano y americano usted latina afro latina boricua y como tú dices los latinos que están aquí en el grupo 1300 gente murieron en eso pero latino muchas personas latino y de todas clases que murieron afroamericanos de tanta persona que tú dices de eso de tanta muerte y ahora que estamos brigando con la vacuna que tú dices de todo el mundo como por el pan en una tránsito que haya muerto tanta gente de nuestra comunidad nosotros también sabemos que somos nosotros lo que hemos hecho posible que la ciudad siga operando durante la pandemia por mí que ya tiempo que el gobernador se vaya para otro lado él no nos había presentado él no nos había avanzado a nuestras comunidades yo fui la primera candidata que llamé para que le explique si no sé mi inglés pero es tiempo que también nuestra comunidad tenga que nos vaya a poder estar a nosotros nunca hemos tenido representación a nivel de la ciudad latina por eso me fue postulando yo para elevar a la voz de nuestras comunidades para que nuestras comunidades tengan que tengamos la representación que el gal merecemos muchas gracias mis corales te deseo toda la suerte y los latinos aquí en el brome van a ver esto y los dominicanos especialmente hay muchos dominicanos en el brome ya no en Washington aquí hay muchos dominicanos aquí y yo sé que te van a ver aquí para darte la suerte de Dios ok muchas gracias por entrevistar y y y y y y y y y Gracias por ver el video.